Nuestro primer invitado, Álvaro González Alorda, es cofundador de Emergap, una consultora especializada en innovación en mercados emergentes. Ha colaborado con más de 100 empresas en 20 países. Una de las claves de su éxito es una frase que hemos escuchado mucho a lo largo de los últimos años y además por desgracia, porque es esa frase que dice, hemos decidido prescindir de tu servicio a pesar de tu valía. Pero hoy está aquí para hablarnos de organizaciones atractivas para la generación Y. ¡Bienvenido! Hola, buenos días. ¿Cuántos de vosotros habéis nacido entre 1980 y el año 2000? Levantad la mano, por favor. Una gran mayoría. Algunos se están sumando, ¿verdad? Pero a lo mejor son más veteranos. Sois la generación Y, también conocido como la generación de los millennials, y posiblemente sois la generación de la historia sobre la que se ha producido más información. Recientemente, bueno, en realidad en el año 2013, la revista Time publicó un extenso artículo y en la portada decía, básicamente, que sois vagos, narcisistas, que todavía vivíais con vuestros padres, pero que nos vais a salvar a todos. Bueno, estamos en un mundo de las opiniones, pero la realidad es que hay un dato incontestable y es que para el año 2020 vais a ser la mitad de la fuerza laboral en el mundo. Y esto tiene inquieto a algunas organizaciones, a muchas organizaciones, porque todavía no han tocado las teclas adecuadas para reteneros. En esta presentación me gustaría tratar tres capítulos. En primer lugar es, ¿qué no os distingue como generación? En segundo lugar, ¿qué cosas me parecen que sí os distinguen como generación? En tercer lugar, ¿qué os espera ahí fuera en el mercado? ¿Y cómo podemos las empresas hacernos atractivas para esa generación? Empezando por, ¿qué no os distingue? Yo diría que no os distingue el consumo que hacéis de información. ¿Veis la televisión un poquito más que mi generación, que es la generación X? ¿Utilizáis internet un poco más que mi generación? ¿Leís el mismo número de periódicos más o menos y consumís un poquito menos la radio? No es muy significativo el consumo que hacéis de la información respecto a la anterior generación. Tampoco es muy significativo el porcentaje de generación Y o de millennials que se consideran emprendedores. En mi generación nos consideramos el cuarenta y un por ciento, en vuestra generación el treinta y dos. Hay una diferencia entre considerarse algo y serlo, por eso me tomo la libertad de asumir que de los treinta y dos por ciento que se consideran emprendedores, solamente el dieciséis por ciento son realmente emprendedores. Así que, haciendo números muy gruesos, lo que tenemos es que el ochenta y cuatro por ciento toda esta generación va a trabajar en una organización establecida, pequeña, mediana o grande. Esto de ser emprendedor suena muy fascinante, ¿no? Y normalmente uno tiene la aspiración de tener su propio negocio y parece más atractivo que ser un mero empleado en una gran organización. Pero la realidad es que esto de ser emprendedor tiene sus retos, ¿no? Y a veces hay tiburones ahí fuera y otras veces no aparece una maldita ola donde están los clientes. Así que, ser emprendedor a lo mejor no es tan espectacular como suena inicialmente. Tampoco os distingue el grado de madurez. Muchas veces se os critica porque se piensa que tenéis unas actitudes o comportamientos que mi generación no tenía. Bueno, me da la impresión de que el grado de madurez de esta generación es parecido al de cualquier otra. Y quisiera presentar diez comportamientos que revelan madurez o inmadurez en un individuo. Un individuo inmaduro, una persona inmadura, está centrada en sí misma. La pregunta es, ¿qué puedes hacer por mí? En cambio, una persona madura gira en torno a los demás. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo servirte? Una persona inmadura... Una persona inmadura es una persona inquieta, una persona que se distrae con facilidad. Una persona madura tiene autocontrol y tiene capacidad para concentrarse. Una persona inmadura, perdón, pero esto va con un poco de retraso, está centrado en querer gustar, ¿verdad? Una persona madura quiere ser respetado. Una persona madura tiene intereses casi exclusivamente físicos, deportes, ir de compras, cosas que podemos hacer. Una persona madura tiene intereses físicos y también no físicos. Le interesa el deporte, ¿cómo no? Pero también la lectura, las ideas, las personas. Una persona inmadura está muy preocupada por el presente y el futuro inmediato, que a veces solo alcanza al fin de semana. Una persona madura está interesada en el pasado, en las causas y en el futuro lejano, en las consecuencias de lo que hacemos hoy. Una persona inmadura es impulsiva y está orientada a la diversión. Una persona madura tiene autodominio y está orientada al logro. Una persona inmadura tiene una visión restringida al contexto inmediato donde vivo yo, la gente, de mi barrio, de mi zona, de mi cultura, de mi educación. Una persona madura tiene una visión abierta al mundo, a lugares, a culturas, a personas y a asuntos lejanos. Una persona inmadura tiene una ética basada en el miedo al castigo. Una persona madura tiene una ética basada en una conciencia bien formada. Una persona inmadura se siente incómodo ante aquello que no entiende inmediatamente. Una persona madura es curioso acerca de cosas que no entiende inmediatamente. Y finalmente una persona madura tiene una vestimenta indiscriminada, da igual el contexto. Una persona madura entiende que el vestido es una manifestación externa del respeto a la propia intimidad, que el vestido es algo muy serio. El vestido toca la piel y la piel toca el alma. El vestido no es algo superficial. Bien, veo que no hay grandes diferencias entre el comportamiento de esta generación y las anteriores. Unos van alcanzando la madurez antes que otros, pero creo que no es significativo. ¿Qué me parece que sí que os diferencia como generación? Yo creo que lo que más os diferencia como generación es que sois conscientes que la tecnología que tenéis ahora mismo de la mano es capaz de transformar el mundo. Y de hecho, hay gente de vuestra generación que lo está logrando. Nunca antes ha habido una generación que sea tan consciente de que tienen capacidad de impactar globalmente, utilizando las herramientas que tenemos a nuestra disposición hoy. Así que esta es una gran diferencia de estado mental de esta generación Y. La otra creo que significativa son las expectativas que tenéis sobre el trabajo. Algunos datos muy rápidos. Tres de cada cinco deseáis cambiar de trabajo en cinco años. Cuatro de cada cinco queréis feedback frecuente del jefe. Cuatro de cada cinco creéis que se os debe reconocer más vuestro trabajo. Solo uno de cada cuatro estáis muy satisfechos con vuestro trabajo hoy. Nueve de cada diez pensáis que os merecéis el trabajo de vuestros sueños. Y siete de cada diez decís que necesitáis más tiempo para asuntos personales en el trabajo. Os podéis imaginar que muchas personas de otras generaciones, cuando escuchan todo esto, se les ocurre que deberíamos acudir a la pedagogía tradicional, ¿verdad? Y entonces dicen, con lo que a mí me costó llegar hasta aquí, y tú andas pidiendo y reclamando desde el minuto uno, ¿verdad? Bien, conclusiones que se podrían sacar muy rápidamente sobre cómo sois, cómo no sois. Yo pienso que no sois tan distintos, a pesar de que se genera tanta información sobre la generación Y. Pienso que no todos sois iguales. Algunos estáis haciendo algo muy interesante con vuestras vidas, y hay otros que están utilizando, digamos, su talento de una manera muy pobre. Y de alguna manera nos estáis contagiando, nos estáis milenizando a las otras generaciones. Bien, dicho esto, ¿qué os espera ahí fuera? ¿Qué os espera en el mercado laboral? Lo que vais a encontrar probablemente, y ya os estáis encontrando, son empresas que están en mitad de una tempestad, en mitad de una gran transformación. Y cuando te encuentras ahí fuera en una tempestad, hay dos cuestiones críticas de las que tienes que preocuparte. Una es, ¿qué pasa fuera del barco? Y esa es la mirada estratégica, entender tu sector, cuáles son las amenazas, las oportunidades, cuáles son los retos. Y la segunda mirada de un capitán de un barco en estas circunstancias de tempestad es, ¿qué capacidades personales y organizativas tenemos para liderar nuestro barco en mitad de una tempestad? En mitad de un momento en el que tantos modelos sociales, políticos, económicos, culturales, modelos de negocio, modelos de educación, se están reconfigurando, se están transformando. Estáis saliendo al mercado en mitad de una tempestad, y en mitad de una tempestad no hacen falta gestores. Tú das una patada y aparecen cientos de personas con competencias de gestión. Hoy lo que hacen falta son personas que tengan capacidad de transformar. Y la capacidad de transformar es algo muy distinto, está en otro nivel. Yo diría que la capacidad de transformación se ve en cuatro dimensiones. La primera es la capacidad de reinventar un modelo de negocio en declive estructural, algo muy necesario en muchas industrias. No es la capacidad de percibir que el mercado está cambiando, es la capacidad de ponerse a trabajar con tu equipo y diseñar propuestas que acaben siendo disruptivas en tu propia industria. Esta es, por tanto, la primera capacidad que refleja la capacidad de transformar. La segunda sería la capacidad de rediseñar procesos que están obsoletos, no en el papel, que eso es relativamente fácil, sino en el papel, y luego embarcar a ese equipo que ha de implementarlos emocionalmente en ese cambio de proceso, sabiendo que siempre hay resistencias al cambio. Eso revela un nivel de liderazgo superior. El tercer nivel sería la capacidad de reconquistar el entusiasmo de tu equipo, de tus colaboradores. La finura de liderazgo que hay que tener para reentusiasmar periódicamente a tu equipo, revela una capacidad de transformación muy alta. Y la cuarta dimensión de esta capacidad de transformación, me parece que es la capacidad de restaurar relaciones deterioradas. Porque hoy en día no somos capaces de hacer lo que hay que hacer solos, tenemos que hacerlo juntos. Y posiblemente todos tengamos alrededor relaciones deterioradas con colegas, tal vez con familiares. Y esa capacidad de restaurar relaciones deterioradas son las verdaderas muescas en la culata de tu fusil. No los premios, los bonos y las distinciones, sino la cantidad de relaciones deterioradas que restauras con tu liderazgo. Bien, ese es el contexto. Y en este contexto de transformación, me parece que se les plantea a las empresas una oportunidad extraordinaria para transformarse en organizaciones atractivas para la generación Y. Tres propuestas a esas empresas que están en este periodo de transformación para hacerse atractivas a esta generación. La primera sería bajar el centro de gravedad. Normalmente las organizaciones de tamaño mediano, y por supuesto las organizaciones grandes, suelen tener organigramas así. Son organigramas funcionales que son muy buenos para organizar la realidad sobre el papel. Pero todos sabemos que estos organigramas tienen algunos problemas. El primero es la falta de coordinación entre áreas, porque los jefes o los directores se acaban sintiendo dueños de su chiringuito. Y esa falta de coordinación que sucede arriba se replica en toda la organización. Así que la velocidad transversal de procesos en estas organizaciones funcionales a veces no es la que debiera ser. El segundo problema que tienen estos organigramas es que el centro de gravedad está muy alto. Las decisiones se toman arriba, en la torre de marfil. El equipo directivo sube de cuando en cuando, diseña el futuro, y luego baja a dar instrucciones a los empleados. Y los empleados sois vosotros, la generación Y. Y cuando lleváis un cierto tiempo trabajando en organizaciones en las que solamente se cuenta con vosotros para la mera implementación de lo que han decidido de la torre de marfil, es difícil que le pongáis el corazón a vuestro trabajo. Porque solamente le ponemos el corazón a aquello con lo que estamos conectados. Y cuando tú no le pones el corazón a tu trabajo por un cierto tiempo, acabas por desconectar también el cerebro. De tal manera que al final la calidad de tus ideas, la calidad de tu liderazgo, la calidad de tus contribuciones, es una caricatura del potencial que tú tienes como profesional, como individuo. Y lo que acaba sucediendo en muchas organizaciones es como le oía Andy Hargadon, profesor de la Universidad de California, es que para muchos 20 años de experiencia es un año de experiencia repetido 20 veces. Y esta generación no está dispuesta a tener ese itinerario y tiene suficiente información a través de Internet, de las redes sociales, de que hay otras maneras de organizarse la vida profesional distintas de delegar tu desarrollo profesional en un departamento de recursos humanos. Algo tan serio como eso no es delegable. Los departamentos de recursos humanos tienen algunos instrumentos o herramientas, pero desplegar todo tu talento como individuo, sabiendo lo que a ti te apasiona, cuáles son tus talentos, lo que te interesa en este momento de la vida, la fase en la que estás, eso es algo que no es delegable. Es algo que tú tienes que liderar personalmente. Y la realidad es que liderar gente con talento alto es complejo. La gente que tiene talento alto, cuando tienen un reto profesional bajo, están apáticos. Es una situación en la que básicamente no te importa mucho la empresa, se te cae el bolígrafo a las 5 o las 6 de la tarde y no te llevas un problema de la empresa a casa de ninguna manera. Con retos medios podéis estar un cierto tiempo más o menos sintiéndoos bien, pero al cabo de un rato ya estáis aburridos, porque estamos hechos para crecer. Y por eso creo que hace falta bajar el centro de gravedad, contar más con vosotros y daros retos que os metan en esa situación, que es una situación que se alcanza progresivamente, que es el apasionamiento. No es un estado que uno alcanza para siempre, sino es un viaje que hay que estar haciendo constantemente. Y creo que una vida apasionada tiene tres rasgos. El primer rasgo de una vida apasionada es crezco con lo que hago. Estoy desplegando competencias. Pero crecer no es solamente ganar más dinero, tener un despacho más grande y un título más rimbombante en tu tarjeta. Crecer también es crecer por dentro, como esos árboles de alta montaña que están ahí arriba y que resisten vientos y que resisten rayos, pero necesitan alimentarse y con el peso de la nieve sobre sus ramas acaban no pudiendo tener la fotosíntesis y echan raíces muy fuertes buscando alimento entre la roca. Y esas raíces fuertes les permiten aguantar todas las tempestades que vengan. Y cuando llega la primavera, que siempre llega, son un despliegue de flores, de frutos maravillosos. Y por eso me parece importante esa dimensión de crecer por dentro, no solamente crecer por fuera. Es aprovechar las dificultades personales, familiares, de trabajo, de salud, para crecer por dentro. Porque eso nos da la solidez que necesitamos para estar allá arriba. Así que la primera dimensión de una vida apasionada es crecer. Por fuera y por dentro. La segunda es poner todo tu talento al servicio de que otros crezcan. Hacer crecer a otros. Y la tercera dimensión de una vida apasionada es tener la convicción de que esos esfuerzos que tú haces cada día por trabajar, tú que eres un afortunado de vivir en una parte del planeta en la que se come tres veces al día, has recibido una educación formidable, has podido subir peldaños en el sistema educativo, tienes un montón de talentos y de oportunidades que se te han dado. Y cuando pones todo ese foco en hacer bien tu trabajo para que tu empresa funcione bien sabiendo que estás sirviendo a un montón de familias, a un montón de personas, a un montón de clientes, cuando tienes esa visión trascendente del trabajo que haces, más allá de un sistema para pagar tu hipoteca y tus facturas, cuando tienes la visión trascendente, tú vas cantando a trabajar. Y tu vida es apasionada. Crecer, hacer crecer a otros y una visión trascendente del trabajo. Conclusión, si queremos que la generación Y esté conectada, bajemos el centro de gravedad y contemos con ellos no solamente en la implementación, sino también en el diseño del futuro de la organización. La segunda sería diseñar retos anuales. Cuando JFK lanza aquel famoso mensaje, logra en una única frase aunar todo el esfuerzo de un país en torno a un sueño colectivo. Un sueño bien ambicioso, poner a un hombre en la luna. Un sueño que tiene restricciones, hay que traerlo vivo de vuelta. Y un sueño que requiere, digamos, del talento de todos. Es un sueño que cuenta con cada uno de nosotros. Y que tiene que terminarse antes de que termine la década. Tiene una fecha muy concreta. Pues bien, a veces lo que nos hace falta es diseñar retos específicos a la generación Y. No podemos asumir que se sientan en una silla y con el paso del día a día y con el paso de los meses y de los años se va a producir un crecimiento. Y tampoco hay que asumir que una persona va a desplegar toda su vida en la misma organización. Así que tiene sentido desde el principio pactar. Tenemos un programa, un puesto, una posibilidad de crecimiento para ti que dura dos años. Dentro de dos años volvemos a hablar. La tercera idea sería crear una cultura de colaboración. Fijaos lo que dice Jim Burke, antiguo CEO de Johnson & Johnson. No hay relación humana que funcione sin confianza. Ya sea un matrimonio, una amistad o una empresa. Y creo que estas son las dos dimensiones que están en juego en una organización en términos de colaboración. El grado de confianza que tenemos entre nosotros y el grado de disciplina. En organizaciones donde tenemos poca confianza y no hay mucha disciplina, estamos a la defensiva. Yo hice mi trabajo, tú hiciste el tuyo, porque si las cosas no salen, el problema, como siempre, es el departamento comercial. No parece muy prometedor. En organizaciones, digamos, más anglosajonas hay una colaboración más bien técnica basada en la gente suele cumplir las reglas y ponemos reglas y la gente las cumple. Porque si no te vas a la calle. Este modelo funciona en mercados estables donde no hay que transformar nada. Pero cuando toca generar algo nuevo, transformar, suscitar la creatividad en el equipo o innovar, no te alcanza con ese modelo de colaboración, de seguir las reglas. En el mundo latino somos muy dados a la buena onda, la buena onda caracterizada por el, básicamente, el que nos llevamos bien, nos tenemos afecto. Y todo eso está muy bien, pero normalmente somos muy indisciplinados y se nos va la fuerza por la boca. Nos movemos más bien en el mundo del bla, bla, bla. Por eso quisiera sugeriros un modelo de colaboración sinérgica que resulta muy atractivo en las organizaciones. Y para ilustrar este concepto de colaboración sinérgica, dejadme que os cuente lo que me pasó hace unos años cuando iba por la playa con unos amigos. Íbamos en un viejo Land Rover, nos quedamos atascados y alguien dijo, sube la marea, tenemos que buscar ayuda. Conseguimos un Suzuki Santana, un 4x4, lo atemos a un cable y dijimos, a la de 3 aceleramos, 1, 2 y 3, no funciona. Así que tuvimos que pedir más ayuda y por suerte encontramos otro Suzuki Santana y ahora sí, dijimos, 2 contra 1, vamos a poder. Bien, lo intentamos y no funcionó, era insuficiente. El segundo conductor del Suzuki sale del coche y dice, tenemos un problema. Sí, gracias, ¿y qué hacemos? Dice, parece que estamos tirando hacia adelante, pero en realidad nuestras fuerzas están restando. Y nosotros le dijimos, no nos des una lección de física, maldita sea, ¿qué hacemos? Y dijo, poned los coches así. Era la última oportunidad, estaba a punto de entrar el agua salada en el motor y a la de 3 aceleramos. 1, 2 y 3. Inmediatamente salieron los 3 vehículos. Os puedo garantizar que en aquel contexto yo no hice ninguna consideración sobre liderazgo, sencillamente me alegré de no pagar un Land Rover. Pero pensando en una metáfora que sirva para ilustrar este concepto sinérgico, este concepto de unidad en los equipos, especialmente en los equipos directivos, me vino esta historia a la cabeza. Porque muchas veces decimos, yo me estoy partiendo la cara por esta empresa, pero la realidad es que estamos desalineados. Y esa falta de alineación no es que nos haga ir más lentos, es que nos paraliza. Y esa falta de alineación que hay en los equipos viene, procede de relaciones deterioradas que crean desconfianza y de falta de disciplina que se ha hecho estructural. Así que la labor de un líder que quiera ser atractivo a su organización es corregir esas relaciones deterioradas y crear un contexto de disciplina. Porque ahí sucede un tipo de colaboración francamente atractiva para la generación Y. Termino con una idea. Estos cambios estructurales son muy importantes, pero lo que realmente hace atractivo en la organización es el liderazgo, no de los jefes, sino de los líderes. Y eso requiere que seamos inspiradores. Me parece que ser inspirador significa, en primer lugar, tener cualidades profesionales dignas de ser imitadas. Tú eres bueno en algo porque se te reconoce que eres un gran negociador o pones mucha atención al detalle o eres un buen comercial o tienes una gran capacidad de gestión. Hay algo que tú haces de una manera extraordinaria y que la gente lo reconoce. Pero con esto no te alcanza para inspirar, te alcanza para ser un buen gestor. Para inspirarte hace falta también tener cualidades personales dignas de ser imitadas. Así que, en conclusión, quisiera deciros que no es posible ser muy buen jefe y muy mal hermano. No es posible ser muy buen jefe y un mal amigo. Necesitamos personas extraordinarias. No personas impecables, no personas perfectas, no personas que nunca rompieron un plato porque hemos roto vajillas completas, cualquiera de nosotros, sino gente que se esfuerza. Y concluyo. Gente que se esfuerza porque no hay nada más atractivo en el mundo, no hay nada más inspirador en el mundo que una persona que se esfuerza por mejorar. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos